Luis Díaz se quebró de emoción y reacciones de jugadores colombianos tras clasificar a la gran final de la Copa América. Emoción total. Así arrancamos con toda la información futbolera el día de hoy. Iniciamos con todo mis cracks peloteros. Elogios para su ídolo. Luis Díaz se quebró al hablar de James Rodríguez por llegar a la final. Tras la victoria, el futbolista colombiano se mostró muy emocionado tras hablar con su compañero James Rodríguez por llegar a la final con Colombia. Lucho reflejó su admiración por el buen momento del 10 cafetero. Tras la victoria, el futbolista colombiano se mostró muy emocionado tras hablar con su compañero James Rodríguez por llegar a la final con Colombia. Lucho reflejó su admiración por el buen momento del 10 cafetero. Uruguay perdió 1 a 0 con Colombia 1 a por las semifinales de la Copa América 2024 en el Bank of America Stadium de la ciudad de Charlotte y se quedó sin posibilidades de luchar por el título, por lo que jugará por el tercer puesto del torneo continental. El partido comenzó con el conjunto cafetero tomando la iniciativa, plantándose en campo uruguayo y dominando el trámite, contra un conjunto celeste que buscó agruparse en su campo y lastimar con transiciones rápidas. Un remate de John Arias y un cabezazo de Daniel Muñoz marcaron las primeras aproximaciones de Colombia, mientras que la celeste respondió con un par de ocasiones de Darwin Núñez, con un tiro cruzado bajo y con un remate desde afuera del área que se fue ancho. Pasada la media hora, Bielsa debió mover el banco debido a que Rodrigo Bentancur sufrió una lesión tras recibir un golpe de Matías Olivera, por lo que el entrenador debió mandar a la cancha a Guillermo Varela. Poco después llegó el golpe de Colombia ya que a los 37, tras un preciso tiro de esquina ejecutado por James Rodríguez, Jefferson Lerma ganó de cabeza tras un gran salto en el que superó a Jiménez para estampar el 1 a 0. Uruguay sintió el golpe pero minutos después del gol llegó una jugada que cambió el trámite debido a que Daniel Muñoz le propinó un codazo a Manuel Ugarte que le significó la segunda amarilla por lo que se fue expulsado. En el complemento el entrenador de Uruguay buscó darle mayor poderío ofensivo al equipo con los ingresos de Georgian de Arrascaeta y Cristian Olivera primero y de Luis Suárez después. El equipo celeste arrinconó a Colombia contra su propio arco aunque careció de claridad para generar ocasiones de gol. Nicolás de la Cruz avisó con un remate bajo que controló el arquero y el pistolero tuvo la más clara para conseguir el empate con un tiro que buscó el ángulo y que terminó dando en el palo. Aprovechando la desesperación de Uruguay, el conjunto colombiano tuvo un par de ocasiones para marcar el segundo, pero la celeste siguió con vida hasta el final. Si bien el equipo de Bielsa dejó todo hasta el final, la falta de claridad en los últimos metros terminó dejando con las manos vacías al conjunto charrúa que deberá jugar por el tercer y cuarto puesto. Lo que dijimos cuando se acabó fue, hay que darle gracias a Dios, porque sin él definitivamente no estaríamos aquí, por la salud, por todo. Y nada, sufrimos un montón, nos supimos adaptar al partido. O sea, acá la primera parte un poco jodido porque estábamos compitiendo muy bien y creando chances. Faltaba dar la estocada, pero nada, el equipo entendió muy bien el plan de juego, eso también lo entrenamos nosotros, saber competir cuando estamos en adversidad. Y no tiene que ser con 10 hombres y hoy nos tocó con 10. Esto demuestra el grado de madurez de esta selección, pero como te empecé la entrevista, todo esto le tenemos que dar gracias a Dios, porque sin él creo que nada de esto es posible. Frente a Uruguay también ha expulsado a Camilo Vargas sobre el final, Colombia con 10, frente a Bolivia, Daniel Muñoz también con 10. Usted habló del plan de juego, ¿cuál fue el plan de juego para el segundo tiempo? El plan de juego era que intentáramos, yo creo que no estar tan atrás, porque sabíamos que de alguna manera o en algún momento por la calidad de los jugadores que contamos en la parte de adelante íbamos a encontrar chances, como pasó. Desafortunadamente no pudimos matar el partido con el 2 a 0, pero definitivamente el trabajo del equipo, la entrega, el coraje que demostró a la hora de aferrarse en estar en la final fue gigante. Pero te lo digo que yo creo que no nos vamos a cansar de darle gracias a Dios por darnos la fuerza hasta el final. ¿Qué hablaron con Daniel Muñoz cuando ingresan al Camerino tras el primer tiempo? Porque se veía muy acongojado, muy triste por lo que había sucedido. Definitivamente era algo que habíamos hablado, era algo que queríamos evitar. Sabíamos que en esta Copa quien se quedó con 10 siempre sufrió un montón. Y nosotros lo sufrimos contra Bolivia en el amistoso y había quedado claro, pero se compichó hasta el final. No cabe duda que Dani es súper importante para todos nosotros, como los 26 que estamos acá y los que quedaron fuera también. Gracias, Dani. A ustedes. Bueno, ahora tenemos a James Rodríguez. Vamos con James. Estamos muy felices, fue una semifinal dura, quedarse con 10 en esta Copa, y más con tu rival de ellos, con tanta jerarquía, con tantos jugadores buenos es duro, pero los muchachos supieron aguantar ahí, hicieron un trabajo fenomenal. Tanto sacrificio, las familias, están ustedes concentrados hace casi dos meses, ¿qué expresarle a ellos? Es duro, es duro, pero cuando uno tiene ganas y cuando uno es muy feliz acá, pues es todo mucho más fácil. Yo creo que estamos pasando por un buen momento, el domingo va a ser una final dura, pero tenemos hambre, y eso es lo más importante. Usted cumple 33 años en dos días, James, lo que significa para este camerino. Le colocaron una corona, Lucho Díaz lo hizo en el partido anterior, es el líder. Exprécenos qué se maneja en el camerino con respecto a usted. No, creo que es muy fácil cuando tú tienes hermanos al lado, es demasiado fácil, entonces yo solo intento que mis compañeros dentro del campo jueguen bien, y pues fuera es mucho más fácil porque todos me llevo súper, absolutamente todos. 600 partidos, el más importante de su carrera va a ser el 601, el del próximo fin de semana en una final frente a Argentina, ¿lo soñó así? Sí, seguro. Yo creo que estamos viviendo un sueño ahora mismo, y lo más importante es estar bien. Gracias, James. Bueno, solo felicidad, felicidad, orgullo, porque lo hemos venido trabajando, desde el primer partido hasta hoy en día, lo hemos venido trabajando, creo que dentro de todo lo hemos merecido, y siento total orgullo por cada uno de nuestros compañeros, y cada uno de nuestros jugadores lo hemos hecho genial, hemos centrado el campo con la mentalidad ganadora, y eso nos ha llevado muy lejos, es un sueño, es un sueño, sueño hecho realidad, que desde pequeño siempre lo tuvimos trazado, y hoy en día que se cumpla para mí, para cada uno de nosotros, creo que nos llena de mucho orgullo y de mucha felicidad. Toca disfrutar este momento que muy poco se ve en el fútbol, y tratar de descansar ahora para lo que se viene, que va a ser súper importante. Lucho, cierra los ojos y recuerda la foto con James Rodríguez, se saca en el Barranquilla, James con la Selección Colombia, y hoy están a portas dos figuras de la Selección Colombia a jugar una final contra Argentina, ¿lo soñó así? Perdón. No, está bien, y la familia también, que los está esperando, que se sacrifican. Yo le dije a él, a James siempre se lo ha hecho saber, que desde el momento en que llegué a la Selección, le hice saber que siempre ha sido mi ídolo, tanto él como Falcao, como Cuadrado, que los veía jugar desde pequeño, poder compartir con ellos, me llena de orgullo, y se lo vivo diciendo, eres un crack, eres un crack, te admiro mucho, te lo mereces, y nada, toca descansar, descansar, y preparado para lo que se viene. Estoy muy orgulloso de esta familia, y se vamos a lograr con la ayuda de Dios. ¿Tu homenaje fue cuando le colocaste la corona en el gol que se metió en el partido anterior? Sí, él se lo merece, esta es la copa de él, sin duda, lo estamos viendo en el mejor nivel, porque sabemos lo que él ha pasado, lo que ha sufrido, el fútbol es de momentos así, y el fútbol le dio una revancha, y él lo está demostrando, tiene mucha jerarquía, tiene mucha capacidad para jugar, para dar una asistencia, para jugar al fútbol como se tiene que jugar, entonces él se lo merece, se lo merece mucho, yo creo que acá sobre todo, más de lo individual, sale lo grupal, pero él, él sin duda alguna se lo merece mucho, y estoy muy orgulloso de primero verlo por televisión, y hoy en día poder compartir con él, y verlo lo que está haciendo, solo queda disfrutar, disfrutar de estos momentos lindos que nos da el fútbol, y bueno, tratar de descansar, que va a ser importante para lo que se viene. Muchas gracias. Gracias a ti papá. Y bueno mis cracks, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy, despedimos el video del día, comenta ¿qué opinas? Colombia es un justo finalista de la Copa América.